Hola comunidad HD, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez estoy en la pagina de la comunidad HD Pero no venia a hablar de la pagina Bueno si vengo a hablar de la pagina Pero mas bien vengo a algo mas rapido Y como que no queria que tardara tanto de suscribirse el video Osea que no iba a ser un gameplay Pues ya me voy a la pagina Ya es mas rapido Y pues bueno Les queda comentar que estoy en directos Bueno estoy haciendo directos Por si muchos no sabian Pues si a veces hago un directillo No es jugando es poniendo música Y platicando con ustedes Ya sabran algunos Bueno algunos suscriptores Y no son la mejor calidad Pero pues espero entretenidos Y me gustaria que se diera una vuelta Luego que estoy en directo Y mas bien es como que info Para que sepan que Que pues que ya hago directos Que les iba a decir Pues esta es la pagina La crea hace rato Y bueno aqui hay un videodito De la ballista de billetes Aqui hay para poner música Y aca lo de la comunidad hd Que tambien Aqui voy a poner Los mejores suscriptores Con su imagen de perfil Y tambien si quieres aparecer aqui Pues puedes mandar una Un mensaje no Me la mandas a mi Ya yo la checo y ya pues te pongo no Y aca son mis redes sociales Para que me sigas Y pues nada mas eso Me duele la garganta No se porque Por el directo dansear dos horas y media Y pues de que me dormi Me dormi mal Y pues dormi mal Estoy malo de la garganta Asi que pues yo te me voy a jugar Me voy a poner a jugar Black Ops 2 Y despues voy a hacer un divertillo Asi que nos vemos en la proxima Adios Adios